¿Qué ha evolucionado en el centro de Alcobendas? Estamos en el centro de Alcobendas para hacer un pequeño recorrido de cómo ha evolucionado la ciudad en estos últimos 10 años. Vamos a empezar por el casco antiguo, por la parte más vieja de la ciudad, para ir viendo un poquito los locales, los comercios de la zona, donde se ha ido deteriorando bastante el comercio y vamos a ver cómo está la situación actual de esta zona, para luego ir avanzando y viendo otras zonas de Alcobendas y ver el trozo de Alcobendas. Alcobendas Ya estamos en la Plaza del Pueblo, el antiguo ayuntamiento, ahora es un centro cívico. Después de 10 años de la crisis de ser anunciada la recuperación, estamos en uno de los lugares donde había un poco bastante de comercio y también un pequeño centro financiero. Aquí vemos lo que era un banco, un banco bastante concurrido. Y ahora está vacío, así que esto no solo afecta a los negocios y a los comercios. Aquí tenemos un edificio construido por fin después de muchos años de ser un solar, en el que no ha empezado ningún negocio gestionar. Y las viviendas con luces estarán ya montadas o metidas. Y básicamente esto es un poco el tópico que tenemos en todo el centro o el casco antiguo de la ciudad, donde los negocios se dejan morir y se traslada, lo que se puede, hacia otros puntos de la ciudad, donde en principio debería haber más vida, pero que tampoco creo yo que está funcionando. Los negocios no prosperan y la economía, por lo que se puede salvar, no está reducida. Los negocios no prosperan y la economía, por lo que se puede salvar, no 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 se puede salvar. damit alta caja Hani 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 K En una zona que antiguamente tenía mucha vida y tenía bastantes negocios abiertos, ahora está bastante cerrado, está bastante apagado. Tenemos la joyería que cerró porque los dueños se jubilaron, pero también da la imagen de que esta zona está un poco más apagada por el hecho de que nadie ha vuelto a abrir aquí nada. Luego tenemos aquí una tienda que también lleva bastante tiempo cerrada y tenemos aquí un bar que es de los primeros que cerró al comienzo de la crisis, hace más o menos 10 años. El edificio no se conserva demasiado bien, no está en buen estado y creo que los dueños se encarguen de su mantenimiento porque lleva cerrado 10 años y no hemos visto que haya vuelto a aparecer nadie por aquí. Entonces, efectuando algún lavado de cara y alguna pequeña limpieza de las fachadas, estos edificios son bastante antiguos y, como tal, la creciente dejadez de la zona. Si llegamos al suelo, pues también podemos observar que la limpieza por aquí no es algo que esté a lo que debería. Pues esto es un antiguo confesionario de coches, lleva casi desde el comienzo de la crisis igual, cerrado, y nadie ha intentado volver a abrir nada, y el local lleva así, no recuerdo mal, unos 10 años. Está bastante sucio, está bastante desesperado y no ha habido ningún intento de volver a abrirlo, porque denota, como decíamos antes, que esta zona no es apta para la inversión, no hay mucha interés en invertir, y se prefiere la gente, supongo, llevar los negocios fuera de la ciudad o a una zona más recente, porque esto nos resulta ya castigo. Una academia, una academia de clases particulares, aquí trabajé yo el último año, soy profesor de idiomas, y me han contado que se han tenido que entrar a Madrid porque no tenía suficiente alumno, no tenía suficiente clientera, y aquí otras cosas ya han dejado de funcionar, como ellos mismos, mis jefes, me han estado contando. Se han trasladado a Madrid, por lo que me han contado, allí la cosa está un poco mejor, pero es una academia que digamos que, de toda la vida, aquí trabajando, yo he pasado por aquí un montón de veces, he sido alumno, luego he sido profesor, y ahora, pues, puedo observar, cierran, se llevan el negocio a otras ciudades más rentables, y eso es básicamente lo que está pasando con todos los servicios y los negocios de la ciudad. Como hemos podido observar, tenemos el centro financiero, que también tiene bancos, que ya han cerrado, tenemos el centro comercial Dolce Vista o Gran Bancana, al que vamos a entrar a ver dónde la mayoría de los negocios están cerrados, y lo más sangrante que podemos observar de la ciudad es el antiguo McDonald's, que ya es difícil que cierre un restaurante de comida rápida, sobre todo siendo un negocio tan grande e internacional como es McDonald's, y fue una sorpresa cuando hace, no sé si dos o tres años, cerró de imprevisto porque parece ser no era rentable. Y estamos hablando del centro de la ciudad, es el sitio más transitado donde la gente debería de pegarse por tener su negocio, y que está a las puertas del ayuntamiento. O sea, los políticos, el alcalde, tienen el problema delante de sus narices. Si esta situación que tenemos enfrente del ayuntamiento, pasa inadvertida para ellos, o realmente no se invierte ni se hace nada por arreglarlo, poco van a hacer por arreglar las zonas exteriores de la ciudad, donde esta situación es mucho más grave. Esto si es todo gravador loco, importante seré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós.